wow 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 oye que te pasa estoy sorprendido por las acusaciones contra el ex gobernador de quintana roo roberto borge wow 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 y ahora que tienes estoy ladrando como un perro para defender la dignidad del pueblo quintanarroense y que tienes ahora que te pasa estoy vomitando por todas las tranzas en la administración pasada quintanarroense